Hola chicos soy Santi y hoy quería volver a hablar de la plataforma de vídeos cortos GetVideos y profundizar un poco más en el proyecto ya que voy a involucrarme mucho más en este proyecto. Revisando su página web podemos comprobar que no es un proyecto como cuando se lanza un memecoin que puede desaparecer del mercado de un día para otro esta es mi opinión. Aquí se presentan y comienzan con esta frase que puede ser la base de este proyecto. El vídeo corto se encuentra con Blockchain. Aquí nos dan información de los NFT y nos dicen que puedes configurar miles de combinaciones para crear tu NFT dentro de la aplicación. Luego os informaré más acerca de esto ya que el NFT lo podéis llegar a conseguir de forma gratuita y además de la recompensa de ganar 4 dólares diarios el NFT te genera unos beneficios extra aparte. Aquí aparece su roadmap y estamos en esta fase, espectáculo de función de mercado, beta de la aplicación del segundo trimestre de 2023 para ganar. Los hitos más importantes para destacar es en el cuarto trimestre sobre diciembre de 2023 según lo traduzco es que se abrirá el intercambio en exchange centralizados y descentralizados. Si nos desplazamos hacia abajo aquí hay algo que me pareció bastante interesante y son los partner y entre ellos está Chainlink un proyecto de los pioneros en el mundo cripto y muy conocido. Aquí podemos acceder a sus redes sociales y si vamos a su Discord, aquí encontré detalles importantes en este canal donde hablan del token del proyecto. Nos explican que destinarán el 30% del total supply para recompensas de los usuarios que interactúan con la plataforma y un detalle muy importante que para el equipo del proyecto desarrolladores etc. Aunque es un porcentaje alto un 10%, si os fijáis estos tokens del equipo solo tendrán desbloqueados un 0,2% cuando se lance el token y el resto de los tokens se los irán liberando a lo largo de 50 meses. Esto lo que nos garantiza es que el equipo va a estar involucrado en el proyecto a largo plazo. Ahora vamos a lo que más nos interesa que es como ganar de forma gratuita su token dentro de la aplicación. Para ganar los tokens GT diarios valorados en 4 dólares simplemente es venir cada 24 horas a ver 15 minutos de vídeos, yo ya los he reclamado hoy, por lo tanto tengo que esperar. Lo que os comenté del NFT si os fijáis aquí estos símbolos de unas camisetas son prendas de vestir que es lo que te ayuda a completar el NFT. Todos comenzamos con el NFT a nivel 1 y si lo vas mejorando te desbloqueará recompensas mayores. El NFT lo que desbloquea es directamente estas criptomonedas Shiba Inu, Dogecoin, Litecoin, Ethereum y Bitcoin. Se van desbloqueando estas opciones y haciendo clic aquí se abre una animación y te regalan un porcentaje de criptomoneda aunque son pequeñas cantidades todo suma. Para registrarse es muy sencillo lo puedes hacer con correo electrónico o con tu cuenta de Google. Los dejo los enlaces en la descripción del vídeo y en un comentario fijado, espero que os haya gustado este contenido si es así por favor regálame un like suscríbete al canal activa la campanita mucha suerte amigos.